En la lucha libre como en toda disciplina de combate, el desempeño individual de cada guerrero es esencial y de suma importancia. Aún así, en el deporte espectáculo se han escrito hazañas memorables que fueron realizadas en equipo, tal es el caso de los tríos o tercias, modalidad que empezó a tener su auge desde los 60 con gran esplendor en los 70, 80 y 90 hasta la época actual. A continuación haremos un recuento de algunas de las más recordadas tripletas en la lucha libre mexicana. Tlacón, Lucha Libre y Wrestling presenta Top 7 Tríos en la Lucha Libre. Número 7. Los Fantásticos. Pocas veces se logra conjuntar tres personajes tan peculiares y espectaculares, distintos en su momento a lo común de la época pero con muchas similitudes entre sí. El puro nombre de la tercia de los Fantásticos era la mera definición de todo lo que representaban como equipo y todo lo mágico que podían ofrecer al público como tripleta. Conformados principalmente por el amo de las cuerdas Kato Kung Lee, quien llegó a México precedido por una gran fama como atleta desde su natal Chiriquí, Panamá. Al unirse a los Fantásticos ya era acreedor a grandes trofeos como la Máscara de los Jalisco, un par de precias que adquirió junto a su compañero de equipo, el letal arte marcialista Kung Fu. Raimundo Cuesta, nacido en Baja California en el año de 1951, debutó en 1968 usando el mote de Ray Acosta. Como Kung Fu debutó en 1975 y aunque ya tenía grandes trofeos como las Máscaras de la Muerte de la Barranca y el Ídolo, fue en realidad que al formar parte de los Fantásticos alcanzaría alturas insospechadas. Black Man fue parte fundamental de esta fantástica tripleta. De nombre real, Álvaro Meléndez debutó en el año de 1965 después de ser entrenado por el Diablo Velasco. Antes de perder su Máscara ante Blue Panther en 1986, desenmascaró junto a su verdugo a las sombras de plata. Su máximo esplendor fue durante la euforia ocasionada por los Fantásticos convirtiéndose en uno de los equipos a vencer, desenvolviéndose en el bando técnico y enamorando al público con bellas evoluciones que eran un total híbrido de artes marciales y lucha libre, mayormente aérea y de estilo rápido y arrojado. El público conocedor recuerda sus grandes combates ante temibles tercias como los Brazos, los Temerarios y los Misioneros de la Muerte, pero también ante vistosos estetas con estilo similar como lo fueron los Cadetes del Espacio. Su mejor época fue en el Toreo de Cuatro Caminos y aunque posteriormente la tercia cambió de integrantes como lo fueron Super Kendo y Abispón Negro. Así como fue que los tres miembros originales perdieron sus máscaras, la afición recuerda con cariño al que muchos reconocen como quizá el mejor trío de la historia, los Fantásticos. Número 6. Los Intocables Los 90 fue una década de grandes cambios a nivel global y la lucha libre por supuesto no podía quedarse libre de estos. El Consejo Mundial de Lucha Libre se encontraba posicionado como la mejor empresa mexicana pues era transmitida por televisión abierta. Las tercias eran algo común y exitoso y fue de esta manera que conocimos en la Arena México a los Intocables. Masacre de nombre real Radamés Cocó fue un magnífico rodazo de gran peso y altura que había formado parte de los Infernales, equipo con el cual tuvo sus diferencias y fue literalmente expulsado. Con la espina clavada Radamés supo encontrar en el Bocazas, el rudo más duro del Consejo Pierrot Jr. un aliado con una meta común, derrotar, destronar y vengarse de las afrentas recibidas por parte de los Infernales. El último y perfecto miembro para consolidar el naciente y beligerante equipo fue el experimentado y consentido rodazo Jaque Mate, de nombre real Jaime Álvarez. Y habiendo portado anteriormente el personaje y mote del Enfermero Jr. contaba con la suficiente experiencia para ayudar a los Intocables a posicionarse como una de las tercias consentidas del público. Los aficionados los miraban como antihéroes. La percepción de los fans fue siempre de gran cariño, pues sin importar que fueran rudos, se enfrentaron a otros equipos de rudazos, dejando para la historia grandes combates. Llegaban a la arena en limusinas y se vestían con gabardinas y sombreros al estilo de los gangsters de los años 20, rememorando la época de Al Capone y Elliot Ness. La rivalidad se tornó más fuerte cuando Masacre rapó a MS-1 y Pirata Morgan vengó a su compañero rapando a Radamés Coco. Sería el 22 de marzo de 1992 cuando los Intocables tendrían su venganza en un memorable encuentro por el Campeonato de Tercias. La segunda defensa de los Infernales en la cual después de un violento encontronazo en la Catedral de la Lucha Libre Mundial, los Intocables lograron coronarse campeones ante sus más odiados rivales. Aunque en años posteriores Pierrot Jr. y Jaque Mate perderían sus máscaras, su época con los Intocables sería siempre recordada con mucho aprecio por los fanáticos. 5. El Triángulo de la Muerte Era la época de las Tercias en el Toreo de Cuatro Caminos, con toda clase de conceptos y variaciones que cautivaban al público y abarrotaban la cueva de los independientes para disfrutar el estilo que ahí se practicaba. Lucha resia y encarnizada con tintes personales y sangrientos, y luchadores por demás bravos y capaces. Tal es el caso del Triángulo de la Muerte conformado en un principio por el inolvidable Jaime Carrillo quien portara la máscara de Cuchillo, alumno de Blue Demon que luchara anteriormente con el nombre del polaco y portara en un hecho memorable la etapa y personaje de Blue Demon II por un corto periodo de tiempo. Cuchillo supo aliarse a verdaderos rufianes que lo apoyaron en el cuadrilátero. Uno de ellos fue el misterioso y terrorífico Caos, el espectro maligno de color blanco con dientes en su máscara y cabellera rubia que amedrentaba a sus rivales lanzándoles palomas al pecho. Con un estilo arrojado y similar al de Cuchillo, pleno de llaveo y el sabio uso de rudezas en el encordado que rápidamente hicieron las delicias del público, mayormente del sector que apoyaba a el bando rudo. El complemento perfecto para la temible tripleta fue José Luis Mendieta, uno de los grandes conocidos de la afición del toreo, el guerrero vestido de camuflaje Rambo, precedido de gran fama y abolengo, heredero de gran Pepe Mendieta y con grandes triunfos individuales. Fue como tercia que los miembros del Triángulo de la Muerta alcanzaron la cúspide de la notoriedad, encontrándose siempre en planos estelares y midiéndose a los mejores equipos de la década. Sus más grandes rivales podría decirse que sin duda fue la dinastía Alvarado, los brazos. Representaron siempre el talón de Aquiles del triángulo, pero aún así se recuerda con mucha claridad las dos veces que estos últimos despojaron a los Alvarado Nieves del campeonato mundial de tríos de la UWA. En años posteriores, Kao se abandonaría la tercia para dar paso a una nueva época en la cual se agregó al equipo el loco Sandokan. También, los cuatro miembros del Triángulo de la Muerte perderían sus respectivas máscaras en distintas situaciones, pero en la memoria del colectivo quedarían como uno de los tríos más legendarios en la historia de la lucha libre. Número 4. Los Infernales Uno de los tríos insignia del Consejo Mundial de Lucha Libre, recordado por sus grandes combates como tripleta, pero también por la calidad individual de todos los luchadores que alguna vez han pasado por dicho equipo. Los Infernales es una de las tercias más importantes, longevas y que ha sobrevivido a través de generaciones, pues ha sabido reinventarse y renovarse por su único e indiscutible líder satánico. Un rodazo conocido básicamente por todo fan de la lucha libre mexicana que cuenta con cinco décadas dentro del deporte de espectáculo, con incontables campeonatos, así como cabelleras y máscaras que engalanan su vitrina. Daniel López tuvo a bien aliarse a grandes luchadores para dar vida a su concepto, iniciando con el continuador de la leyenda del mono verde, el Espectro Junior José Elías Piceno, el elegido por Toño Hernández para personificar al mítico Espectro con grandes logros y muchos kilómetros de lona recorrida. El Espectro Junior se erigió en los ochentas como una de las figuras más conocidas entre la fanaticada de la empresa mexicana de lucha libre. El tercer miembro original fue Pablo Fuentes Reina MS-1, quien venía de perder su máscara ante el mismísimo satánico y Atlantis teniendo como pareja a tierra, viento y fuego. Esto no fue impedimento para que MS-1 supiera ordenar sus prioridades y enfocar todas sus baterías a tener el mejor desempeño posible para posicionar a la naciente Tercia como una de las más importantes en la historia. Fue el 22 de noviembre de 1991 que los Infernales lograron uno de sus más recordados logros como equipo al coronarse como los primeros campeones mundiales de Tercias al derrotar a los brazos. Cabe mencionar que esta versión de la Tercia fue la más famosa, en la cual Espectro Junior fue reemplazado por Pirata Morgan. Con el tiempo llegarían y seguirían miembros, tales como Belzebú, Masacre, Último Guerrero, Rey Bucanero, Tarzan Boy, Máscara Mágica, Averno, Mephisto, Euphoria, Nosferatu y Rey Hechicero. Indudablemente la Tercia de los Infernales es un sinónimo de grandeza en cuanto a trío se refiere y su nombre se encuentra ya plasmado con letras de oro en el libro de la lucha libre mundial. Número 3. Los Dinamita. Hablar de los hermanos Reyes es referirse a una historia de grandeza deportiva lograda durante muchos años de batallas legendarias que han quedado grabadas en la memoria del colectivo. También conocidos como Los Capos y el Orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco, los Dinamitas son quizá el mejor trío rudo que alguna vez haya existido. Iniciados por Carmelo Reyes, el hermano mayor, en la Tercia, conocido también por su nombre de batallas 100 caras, protagonista de una de las más legendarias luchas de apuesta contra el rayo de Jalisco Junior. El segundo en adherirse a la temible tripleta de los hermanos Dinamita fue Jesús Reyes, conocido entre la fanaticada como Máscara Año 2000, recordado por grandes hazañas como haber ganado la Máscara de Animal y Moguro. Chucho perdió su Máscara ante el Perro Aguayo en la primera terplemanía. Junto a 100 caras ya habían sembrado terror en todo cuadrilátero y arena que pisaban pero faltaba un tercer elemento y este fue el hermano menor de todos Universo 2000. Andrés Reyes fue un gladiador de peso completo de gran estatura y rudo natural por temperamento. Protagonizó grandes duelos de apuesta y de campeonato hasta que llegó el fin de su misterio y todos vimos caer su Máscara de forma polémica ante el príncipe Maya Canek el 17 de septiembre del 2004 en la Arena México. Por muchos años el trío Dinamita fueron la tercia a vencer, militando siempre en el bando rudo, sin importar la empresa en la cual se encontraban, ya que cuando AAA nació a mediados de 1992, los hermanos Reyes formaron parte del grupo de luchadores que decidieron emigrar. Salir del CMLL para buscar nuevos horizontes y oportunidades en la naciente caravana tres veces estelar. Como prueba de su valía, 100 caras y Máscara Año 2000 protagonizaron las luchas mano a mano semifinal y estelar. Del primer magno evento de esta compañía a Triplemanía 1 y siempre se mantuvieron en la cumbre de la fama. Universo 2000 falleció en 2018 dejando un legado junto a sus hermanos, el inolvidable trío Dinamita. Número 2. Los Brazos Un verdadero irrefutable referente cuando se habla sobre tríos legendarios en la lucha libre es el de los herederos de Chadito Cruz, los hermanos Alvarado Nieves conocidos entre la afición como Los Brazos. Un equipo que redefinió la percepción del público hacia las tercias luchísticas, haciendo las delicias del público al dar grandes luchas repletas de dinamismo, clase y hasta un salvajismo implícito. La inolvidable tripleta inició con el hermano mayor, el Brazo de Oro, de nombre real Jesús Alvarado, quien desde su debut en el año de 1975 concechó grandes logros, tales como la Máscara del Inolvidable Ídolo Ultraman. El segundo hermano en unirse a tal encomienda fue el consentido de la afición, José Alvarado, mejor conocido como Brazo de Plata y apodado Super Porky. Sin duda ni discusión, el miembro más carismático y querido de toda la dinastía de los Brazos, ídolo en Japón y demás países, que asombraba a propios y extraños con sus evoluciones aéreas raramente vistas en pesos completos. La tercia terminó de complementarse con la adición de Juan Alvarado, quien luchara portando el nombre del Brazo. Un esteta de mucha filigrana y fiel a la tradición familiar poseía un carisma nato que lo convirtió en un favorito del público. Sin demeritar las grandes luchas que los Brazos dejaron en la historia del deporte espectáculo, quizás su batalla más recordada es la lucha de apuestas que sostuvieron el 21 de octubre de 1988 ante los villanos. Esa noche en la Plaza de Toros de Monterrey inició una nueva etapa en la cual la fanaticada se sintió más identificada al conocer los rostros de los hermanos Alvarado, conocidos también como los Mosqueteros del Diablo. En años posteriores hicieron gran campaña en las mejores empresas de México como CMLL y AAA, así como en diversos países y siempre figurando como las grandes estrellas que fueron. Posteriormente habría nuevas encarnaciones de la tercia con sus hermanos Superbrazo, Brazo de Platino y Brazo Cibernético, pero nunca fue igual. Jesús, José y Juan Alvarado ya luchan en la arena celestial junto a su padre Chadito Cruz, mientras en este plano terrenal los Brazos continúan con presencia en los encordados, a través de sus hijos, sobrinos y toda su dinastía familiar. Número 1. Los Villanos La dinastía imperial, las Panteras Rosas, los herederos del gran jefe de dos chuecos, Ray Mendoza. Los Villanos es uno de los tríos más conocidos, legendario, famoso y recordado por los fanáticos mexicanos y alrededor del mundo, sinónimo de grandeza, amor y respeto por el deporte del pancracio. La historia de esta grandiosa tercia da inicio con el mayor de los cinco hermanos, el villano primero quien debutó logísticamente en 1968 y portando el primer diseño de máscara de los villanos, el cual distaba mucho del que los hiciera famosos. Salió a su hermano, el villano segundo, para formar el primer equipo conocido como la dupla o pareja de los villanos. La primera versión de la tercia se dio cuando Arturo Díaz, el villano tercero, debutó y empezaron a ser programados como tripleta, dando grandes combates y poniendo en alto el nombre de su padre. El villano tercero fue un técnico elegante, pero con un estilo rudo que sabía combinar para ganar sus batallas y a la vez dejar satisfecho al aficionado que asistía a las arenas. Posteriormente se agregarían los dos hermanos menores que también decidieron seguir la tradición familiar. En primera instancia, el villano cuarto de nombre real Tomás Díaz, conocido por sus amigos como Tommy. Supo siempre desenvolverse con un estilo aguerrido e intrépido muy propio de los descendientes de Ray Mendoza, con vastos logros y trofeos individuales e inolvidables combates. El villano quinto fue el elemento que complementaba la perfección del equipo, que aunque en realidad eran una facción o quinteto de hermanos, usualmente se desenvolvieron y manejaron como tercia. Como la vez que desenmascararon a los brazos en la ciudad de Monterrey, donde el tribo fue representado por el villano primero, cuarto y quinto. Por décadas el nombre de los villanos se ha mantenido vigente y siempre ha significado grandeza y trayectoria impecables, con grandes triunfos en apuestas y campeonatos. El villano segundo falleció en 1989 y el villano primero en 2001, dejando a los tres restantes como dignos representantes del trío. Villano tercero, cuarto y quinto perdieron sus máscaras y Arturo Díaz falleció en 2018. Los villanos y su nombre siguen vigentes a través de Ray Mendoza Jr., Tommy Mendoza y los hijos de los villanos, dando brillo por siempre al trío de los villanos. Es de esta manera que concluimos este video de tríos de la lucha libre mexicana. Si ustedes mis guarros recuerdan algún otro trío legendario que les gustaría que fuera incluido en un siguiente volumen. Si tienen alguna duda o sugerencia háganmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó el video denle like, compártanlo, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Síganme en mis redes, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. Y nunca olviden lo más importante, lucha, lucha.